Continuamos con más en la revista para hablar de una represa que ha sido inaugurada este fin de semana en la zona de Mairana. Nos acompaña para conocer detalles de esta gran obra. El señor Luis Alberto Alpire, que es Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muy buen día. El gobernador estuvo presente en Mairana este fin de semana. La represa se llama La Tuna. ¿A quiénes beneficia? 300 familias, pero antes que nada es una verdadera obra de ingeniería. Tiene 54 hectáreas el espejo de agua para regar a esas 11 comunidades. Pero además es una represa con una altura de 26 metros, 32 kilómetros de canales, 8 coaductos. Todo aquello que implique garantizar permanentemente el riego para 300 familias. O sea que la producción en la zona estaría garantizada gracias a esta obra. De hecho, tener riego implica 3 cultivos al año. Y este beneficio no solamente es para Mairana, para Santa Cruz, para el país. Porque en la medida que dispongamos de 3 cultivos al año, vamos a tener más alimentos para Santa Cruz, más alimentos para el país. ¿Cuánto se daban usualmente para aquellos que no conocen la comparación? Un cultivo al año. Un cultivo con los riesgos de pérdidas por sequía o por helada. Y algo importante, ¿qué permite el riego? Humedad en los cultivos y evita las pérdidas cuando baja la temperatura. Entonces incluso se mitiga, se disminuyen las pérdidas por heladas. ¿Se ha calculado entonces en cuánto, qué producción es la que estaría garantizada para el mercado? ¿Papa, tomate, pimentón, vainilla, todo aquello que implica verduras y tuérculos, hortalizas y frutas también. Y eso llega, me decía, al resto del país, no solamente a Santa Cruz. Imagínense, el 60-70% de la producción de los valles viene a Santa Cruz. 30-40% de frutas de igual forma. 20-30% al país. Entonces creo que el beneficio no solamente es para los valles, es para Santa Cruz y el país en su conjunto. ¿Esta demanda era histórica en la zona? 69 años demandaron los mayraneños, los floridenses, los valles cruceños. Y en tan poco corto de gestión, 12 años, el gobernador Rubén Costa la hace realidad. Una inversión de 51 millones de bolivianos, financiada y ejecutada exclusivamente por la gobernación. Entonces creo que vale la pena darle el relieve porque lo que tanto demanda un país son alimentos. Pero sobre todo va a dinamizar también la economía del país por el efecto multiplicador que va a generar esa represa. No solamente va a beneficiar a los productores, a los transportistas, a las ventas de agroquímicos, en fin, todo aquello que a los bancos ya están instalándose bancos. Se convierte incluso en una zona turística, una obra como esta. Es algo que también estamos promoviendo, que esa represa, amén de lo productivo, genere un espacio turístico para que los mayraneños, los hombres y mujeres de los valles puedan disponer de un paseo turístico en semejante espejo de agua y en semejante paisaje que disponen los valles cruceños. ¿Desde cuándo está en construcción esta obra? Esta represa se inició el 2013, abril del 2013, y en cinco años se hizo realidad. El año pasado entregamos en forma definitiva la presa y hace dos meses se entregó en forma definitiva los canales. Por eso hace dos meses ya está en pleno funcionamiento y beneficiando con riego a 300 familias. ¿Se tienen previstas obras similares en otros municipios de Santa Cruz? Bueno, son 10 proyectos de riego que se han ejecutado en la gestión de Rubén Costa, que implica 2.500 hectáreas de riego, que si comparamos con el resto de todas las hectáreas que se hicieron en el departamento de Santa Cruz, hemos superado. Entonces, por eso creo que la política de la gobernación al mando de Rubén Costa es generar este tipo de infraestructura productiva para que posibilitemos esos alimentos que tanto demanda nuestro país, pero además generemos excedentes para la exportación. Muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes las gracias. Continuamos con un consejo.